En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen que me gusta vacilar No me importa si me acusan de esa forma Si me quieres manda a todos a volar No me importa mi, decisión ¡Gracias! En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen que me gusta vacilar No me importa si me acusan de esa forma Si me quieres, manda a todos a volar Si te dicen que yo soy en mil amores Y que tengo una mujer aquí, ya, ya Si me quieres, como yo, que estoy creyendo ¿Qué más vale si tú sabes la verdad? Que importa ya que sepas mi pasado Ya no me escondo en las cosas del querer Es que yo soy el tejano enamorado Que al fin y al cabo que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tuvo para hacer este dolor No te culpo, tú prefieres cosas finas Y yo tan solo puedo darte un gran amor Te importa ya que sepas mi pasado Ya no me escondo en las cosas del querer Es que yo soy el decano enamorado Y al fin y al cabo que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tomo para ver este dolor No te culpo, tú prefieres cosas finas Yo tan solo puedo darte un gran amor No te culpo, tú prefieres cosas finas No te culpo, tú prefieres cosas finas